Buenas tardes, hacemos este video a petición de una de ustedes que ha tenido dificultad con los formularios y que probablemente sea el caso de algunos otros para que entiendan como va el tema. Cuando usted quiera hacer un formulario, usted directamente viene a Drive y si ya está dentro de su correo electrónico de Gmail, ya le va a salir directamente esto. Puede venir al signo de más como para agregar, va a más y luego va a formulario de Google. Con esto ya le iniciaría la creación de un formulario en donde usted va a poner el título, la descripción y va a empezar a formular las preguntas y hacer cada tipo de preguntas. Bien, me refiero al tipo de pregunta por el tipo de respuesta que usted quiere obtener, si es de selección, si es de rellenado, si es de cruce, pues la que usted decida. Vamos a ver un formulario que ya tenemos creado. Nosotros tenemos un formulario aquí que es la prueba de conocimientos informáticos. Y aquí nosotros hemos formulado preguntas. Usted puede cambiar la imagen inicial o el tema, que es como se llama, puede cambiar los colores. Todo esto le permite hacer la configuración del formulario. Y, por ejemplo, esta es una de las preguntas y era lo que le decía ahorita. Usted ve que esta es para elegir varias opciones, pero usted tiene otros tipos de preguntas que puede elegir, según sea la contesta que usted quiera obtener en el formulario. Una vez usted tiene el formulario listo, entonces lo que hace es enviarlo. Usted envía ese formulario directamente a una persona. Puede enviárselo por correo a las personas que usted quiera. Por ejemplo. Y poniendo una coma va separando y mandando eso a todo el que quiera. Es ilimitado todo lo que usted quiera poner. Le pone el asunto. Esto sale automáticamente. Si usted quiere incluir el formulario en el correo que envía, también Google lo envía para que las personas vean las preguntas antes de empezar a llenarlas. Eso es posible. Pero también usted puede decirle que lo que quiere es el link. Y este link aquí, usted puede decir, bueno, acortar la URL es como para que sea más cortito y así no tener una línea tan larga. Y le dice copiar. Ese link puede mandarlo por WhatsApp, por correo, como usted quiera, para que la gente solo le dé al link y vaya directamente a rellenar el formulario. Y así llegan todavía más rápido. Imagínese que tiene un grupo de WhatsApp al que quiere enviarle el link. Pues directamente usted copia este link. Ya saben. Clic derecho copiar. Y se va a su grupo de WhatsApp. Suponiendo que tengamos por aquí. Vamos a buscar. Supongamos que este es un diplomado. Y aquí usted quiere pegar ese link. Pues claro, usted puede pegarlo. Acuérdense que existe WhatsApp web para tener el WhatsApp dentro del mismo computador. Así se le hace más fácil. Bien, entonces, una vez ya usted ha completado esto, que le ha dicho enviar, bien, si es para copiar es copiar, pero si es para usar la dirección de correo tiene que darle a enviar. Bien, puede añadir colaboradores, que son las personas que van a gestionar este formulario también como si fueran administradores. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Bien, ya el formulario usted lo envió, ya usted se encarga, ya eso llegó a la persona. Por ejemplo, yo hice una prueba hace un rato y aquí en el correo me ha llegado un correo aquí que dice Google Forms. Tiene rellenar formulario de Google, prueba de conocimientos informáticos. Y me salen todas las preguntas porque yo le pedí que lo enviase. Si yo le digo, quiero rellenar el formulario, solo con dar clic aquí me va a llevar directamente a la URL donde voy a empezar a rellenar el formulario. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ya varias personas le han contestado el formulario. Usted, como ha venido a donde están sus formularios, y se lo he mostrado anteriormente, también tiene la opción respuestas. En la opción respuesta, usted tiene a todo el que le envió, porque usted puso una casilla en donde le sale, en donde le exige el correo electrónico al que lo vaya a llenar. Para así usted tener una especie de estadística, poder hablar con ellos y todo eso. Y va analizando cada una de las preguntas. Yo llené tres para que ustedes más o menos tengan una idea. Bien, pero en la tarea que hemos puesto dice, exporte la respuesta en un documento de Excel. Pues mírelo aquí. Sencillamente yo le digo, ve, créame una hoja de cálculo con todas esas respuestas. Crear hoja de cálculo, se va a llamar medición de conocimiento, y le digo crear. Automáticamente, él va a crearme esta hoja de cálculo en un documento de Google. Y ustedes saben que como estamos en Google Docs, sencillamente para yo obtener ese archivo, le digo archivo, descargar. Y le digo que me lo descargue como un Excel. Y al descargármelo como un Excel, lo voy a guardar en un lugar, ya ese archivo es entregable en el aula virtual. Eso era parte de la tarea y era lo que le pedíamos. Si usted quiere arreglarlo, ponerlo un poquito más de espacio, ponerle un título arriba, lo que usted quiera hacer, puede hacerlo en esta parte. Pero si me lo entrega así, tal como está, no pasa nada. Eso es fantástico porque ya usted consiguió la competencia de conseguir toda la información que ha generado esa encuesta, ese formulario. Y esta es la información que usted va a analizar luego, la que le va a permitir a usted determinar en qué punto se responde una respuesta o hasta qué punto se responde positiva, negativa o qué debe usted hacer en función de la respuesta que le dé. Entonces, básicamente es eso lo que usted tiene que hacer. Nada más. Cuando usted consiga descargarse el formulario, pues ya habrá terminado y solo nos envía eso. Espero que lo hayan comprendido. Y como siempre, estamos aquí en las oficinas para darle el soporte que ustedes necesiten. Muchas gracias.